Buenas gente, que tal, como estáis, como empezamos el día de hoy, como empezamos el vídeo, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo más en el canal, un nuevo día más en el canal, en este caso chavos os voy a dejar, bueno os voy a dejar, voy a estar con vosotros viendo una partida en el mapa de chalet donde rebuseamos, estoy junto a caramelos y mal, no me equivoco porque esta partida la jugamos ya hace como unos 2-3 días y como digo, nos dedicamos literalmente a resear toda la partida y por eso de ahí viene el título de L6 en 30 segundos, entramos al punto, nos cargamos a todo Dios y ganamos la ronda, que es lo que pasa en este caso en esta partida y en estas dos primeras rondas, voy a empezar a poner ya el aire, por supuesto en frío porque lo tenía en calor, porque ya va haciendo un frío de la leche, la verdad ya el tema de la camiseta corta, pantalón corto, ya sabes que de hecho ya se está yendo el verano, ya se está yendo y en este caso está ya asomando, está ya saludando el invierno, sudadera, pantalón largo, bueno en verdad, las sudaderas ojo, te lo juro que si me gusta el invierno, vale, que hay una mínima mínima parte de mi cuerpo que le gusta el invierno, ni mucho menos es el verano por las vacaciones y todo eso, simplemente puede ser por el tiempo de más, pero si una mínima 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 parte de mi cuerpo le gusta el invierno es por la manera de vestir, bro, sudaderas, pantalón largo, tal, no sé qué, el flow bacano, de verdad, eh, hay en invierno o eso pienso yo, sabes lo que te quiero decir, en verano hay más camiseta tirante, pantalón corto, tal, no sé qué pasito para adelante, más, pero en este caso en invierno pues es más un poquito el flow, ¿no? un poquito el calorcito, papá, pero bueno, sinceramente no me voy a entender más, como bien estaréis viendo en pantalla, nos dedicamos literalmente a destrozar en esta partida, por lo menos en ataque, ¿no? en defensa sé que es cierto pues que aflojamos un poquito la moto, que la paramos un poco más que nada, no porque nosotros la queríamos o la queríamos parar en ese momento, sino que los del otro equipo, bueno, se pusieron a bronear de una manera bastante, bastante fuerte, además creo que eran españoles, no sé, se pusieron a bronear, empezaron a jugar muy calmados y sinceramente, pues como estábamos tan activados, en este caso, las primeras rondas, como las primeras rondas, pues no podíamos hacerlo, ¿no? entonces, realmente es por eso, por, eh, que perdemos una ronda en defensa, creo, eh, pero bueno, no la estaréis viendo, lo más seguro, o no la habré puesto, lo más seguro, porque sinceramente quiero que este, eh, vídeo dure bastante, bastante poco, o lo de, bueno, lo de lo normal, no quiero que dure 20 minutos, 25 minutos, como puede durar una partida bastante larga, ¿no? Como un 4-2 y un 5-4, ya no, no os imagináis lo que puede llegar a durar, de hecho, unos 45 minutos, casi una hora, eh, las partidas así que son muy empatadas y todo eso, pero bueno, no me voy a entretener más, sinceramente, pues bueno, quería hablar un poquito con vosotros, también es cierto, que podáis disfrutar del mejor Rainbow aquí, ahora mismo, y bueno, ya que estamos, pues hablar un poco de lo que me ha pasado y demás, hoy, por cierto, iba a deciros una cosa, hoy voy a hacer directo, ¿vale? una hora, una hora y media, después de publicar este vídeo, estaré jugando a R6 en directo, hablando un poquito con vosotros y demás, ¿no? Y bueno, contándoos, pues el tema de varias cosas que me han pasado hoy, he hecho varias cosas, por ejemplo, he probado el nuevo COD, que no lo iba a probar, pero me he animado a probarlo, porque no, empecé, y sinceramente, pues bueno, me voy a dejar mi opinión y muchas cosas que tengo que comentar sobre el nuevo COD, eh, para el directo, así que si te, si te quieres enterar o simplemente te quiere pasar a saludar o cualquier cosa, ya sabes que en una hora a las 8, hora española de la tarde, estaré en directo, así que, eh, te espero ahí, amigo, te espero ahí, eh, bueno, sinceramente, ¿qué tengo que decir? En esta, en esta partida, en defensa, me cojo a Rook y a Bandit con escopeta, pero es que también me cojo el arma de Frost, me cojo a Frost, eh, con su arma principal silenciada, que la probé ese día, tío, y me moló muchísimo como suena, la verdad, y sinceramente estoy por traeros un vídeo solamente hablando sobre el tema del arma y demás, porque es como que estoy súper cómodo, me apetece traeros un gameplay con el arma de Frost, eh, silenciada, porque es que suena, suena delicioso, la verdad, pero bueno, sinceramente, como digo, una partida bastante rápida, una partida bastante divertida, sobre todo por las primeras rondas, ¿no? La manera de jugar lo demás, la verdad, es que no nos pensamos en las primeras rondas las cosas dos veces, sinceramente, y es por eso por lo que quiero subir la partida, y, y yo que sé, porque me apetece también, ya sabéis, pero, es, no sé, me llamó la atención, ¿sabéis? Que en menos de 30 segundos, ya acabásemos todos dentro del punto, por lo menos Caramelo y yo, dentro del punto, lo he inventado a todo Dios, no sé, me llamó la atención, quería hacerlo, digo, tío, a ver si queda algo guapo, y yo creo que las primeras rondas quedaron bastante, bastante nice, ¿no? Dejadme los comentarios si vosotros, eh, soleís tener un juego muchísimo más calmado, en punto, tranquilos, un Thermite, una Ivana en ataque, un Montagne, unos operadores tranquilos de dar información, o sois más de ir a saco Paco, con un asco, una Sofía, a pico pala de una, que sinceramente no lo penséis dos veces, y que, y que estéis, pues bueno, dentro del punto, en menos de 30, 40 segundos, ¿no? Eh, así que eso, sobre todo, en rangos bajos, y a ver, también en rangos, eh, altos y más, eh, esto, eh, ayuda bastante, sobre todo, no hacerlo todas las rondas, lógicamente, porque ya, una vez que lo haces una ronda, ya es como que, sobre todo esto pasa en rangos altos, ¿no? Es como que dicen, vale, juega esta agenda así, vamos a coger más tramperos, vamos a coger más trampas y demás, y vamos a parar, pues, ese rush que nos hagan, ¿no? Pero en rangos bajos y todo esto, hacer solo, bueno, y en rangos altos también, hacer solo una o dos rondas, sin que se lo esperen, viene bastante bien, ¿no? Porque, como digo, es un push que haces súper rápido, con un colega o tú solo mismo, y sinceramente no se lo esperan, es como, hostia, ¿qué acaba de pasar? Ya han pasado 30 a 40 segundos, 35 segundos, y ya han muerto 2, 3 de mis compañeros, y cuando voy a coger la posición, o hacerle la rifla a mi compañero Bandit, o a mi compañero Kite, ya está al lado mío, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues, es algo bastante bueno y que puede ayudar bastante, sobre todo, para, pues, eso, pillar sorprendidos o sorprender a los defensores, ¿no? Y es una cosa que yo, a ver, es una cosa que yo suelo hacer cuando me apetece realmente, pero es una cosa muy, pero que muy buena, y sobre todo, hacerla con uno o dos, tipo, dos personas, es lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque, ya sabéis, dos personas, una que va primero, se la matan por cualquier cosa, porque ha tenido mala suerte, o lo que sea, y el de detrás ya le puede hacer la rifla totalmente gratis, ¿no? Pero bueno, sinceramente, como digo, no se me apetecía hacer con caramelo este tipo de partida, llevaba tiempo sin hacerla, entrar al punto, sin dronear, que pase lo que Dios quiera, La verdad, es que las dos primeras rondas nos salieron bastante bien, y, y no sé, bastante, bastante, nada, ¿no? Pero bueno, sinceramente eso, la verdad, sinceramente eso, y, y no sé, tío, de vez en cuando, como digo, no, no va, no va, no, no es malo, tipo, en un arranque o cualquier cosa, como digo, en un rango alto, en un rango bajo, Lógicamente, lo puedes hacer las veces que tú quieras, porque en los rangos bajos es como muy XD, pero en rangos altos hacerlo unas dos veces, en una partida, o yo que sé, en cualquier cosa, en un arranque o una personalizada, te vale la pena, ¿no? Porque es como que pillas desprevenido a los defensores, pues, que están reforzando, que se están colocando, o que están distraídos, simplemente, ¿no? Y es una cosa bastante, bastante guapa, la verdad, así que, nada, simplemente quería comentar eso, quería hablar un poquito con vosotros, déjamelo comentario, ¿qué pensáis, qué opináis? Eh, ya sabéis que un like, una sujeción se agradece, amigos, os amo, muchas gracias por estar ahí un día más, así que, nada, yo con esto me voy a despedir, como digo, un placer, como siempre, pero, que os haya gustado este vídeo, Y nos vemos esta tarde, bueno, esta tarde, noche, realmente, ¿no? Porque, como digo, voy a hacer un directo a las ocho de la tarde, hora española, una hora, hora y media, después de publicar este vídeo, así que, un placer, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo, guapos, hermosos, nos vemos, chao, un placer. Vamos.